¿Qué es el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela? Que impulsan toda una corriente de neoliberalismo dentro del sistema capitalista y que por supuesto hoy han tomado medidas y han desarrollado políticas en favor del gran capital, en favor de las transnacionales, de las corporaciones. Y uno de los ejemplos más resaltantes en estos días ha sido el ejemplo de Chile, donde el mismo presidente ha señalado que se vive un estado de guerra y que el enemigo es un enemigo muy poderoso. Estamos calificando por supuesto de enemigo al pueblo que es quien se ha levantado en contra de todas esas medidas antipopulares, todas unas medidas que van en contra de los trabajadores y trabajadoras, de los estudiantes, de las capas medias y del pueblo en general. Que responden al gran capital, que responden por supuesto a las transnacionales y a las corporaciones de la comunicación, del transporte, a la banca internacional. Y ha habido una contundente respuesta. Nosotros queremos manifestar toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Chile, con el pueblo de Chile, con el Partido Comunista de Chile, que ha fijado posición frente a esta agresión y que por supuesto hoy es vanguardia en estas protestas populares legítimamente dadas desde el pueblo chileno, desde los movimientos sociales y los partidos de izquierda en Chile. Igualmente está ocurriendo en otros países que tienen que ver con características muy similares, lo que está ocurriendo hoy en el Líbano también. Varios días de protesta, un número importante de personas heridas y de asesinados, donde el pueblo está demandando que se tomen medidas en contra de aumento de impuestos que se ha señalado por parte del gobierno de Líbano, el aumento de transporte y de servicios públicos, son medidas que por supuesto igual favorecen al gran capital y van en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Entonces ocurre en Irak algo muy similar, donde ha dejado también decenas de personas muertas. Entonces bueno, hay todo, una respuesta popular, una rebelión popular, la hemos caracterizado de esta manera, una rebelión popular frente a la agresión del capitalismo. Es muy grave lo que está ocurriendo en Haití, donde hay una respuesta popular desde hace varias semanas, las calles minadas allí de movilizaciones y ha habido todo un cerco mediático. Queremos denunciar ese cerco mediático de demandas donde quieren ocultar y por supuesto invisibilizar las demandas del pueblo de Haití frente a estas agresiones, frente a la presencia militar norteamericana a través de la misión de Naciones Unidas, la MINUSTA, que recordemos cuando ingresó en el 2005-2006 señaló que era por un periodo de seis meses y ya lleva allí cerca de 13 años en Haití. Bueno, muy grave lo que está ocurriendo en Haití, donde el pueblo de Haití está demandando la renuncia del presidente de Haití, así como lo está demandando hoy el pueblo de Chile frente a Sebastián Piñera, lo demandan en Haití y es parte entonces de esas luchas que se vienen dando en contra del gran capital, en contra de lo que ha significado gobiernos proimperialistas. Aquí queremos señalar algo importante que ha señalado el Partido Comunista de Venezuela en cada uno de los documentos y hemos señalado que es importante dotar a estas luchas, dotarlas de vanguardia revolucionaria, donde podamos entender y priorizar que el enemigo fundamental de los pueblos es el capitalismo, que utiliza sus distintas versiones, sus distintas corrientes, sus distintas facetas para aplicar sus recetas políticas, para aplicar medidas políticas que van en contra los trabajadores y trabajadoras. Hoy en América Latina se está aplicando con mucha fuerza medidas neoliberales, que es una corriente del capitalismo, sin embargo no podemos perder de vista que el enemigo fundamental hoy de los pueblos es el capitalismo, es quien hoy roba y se apodera de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, es quien se apropia del trabajo de los pueblos y por supuesto entonces nosotros condenamos, como lo hemos hecho desde el Partido Comunista de Venezuela, estas acciones, luchamos por derrotar al enemigo fundamental y por supuesto por dotar de vanguardia revolucionaria al pueblo.